Mierka, Mierka Mierka, Mierka y Mierka Bublik Mierka Chau, chau, chau Bublik Austinas, lealas, austinas, jem chukas Chau 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 Bublik Chau 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 Bables y eso te lo es que mishka опять проведать ¿A ver que hay que comer? Mish, Mish ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer, chulik? 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 ¿Bubliki? ¿Misha, куда спрятался? ¿Bubliki? ¿Bubliki, куда пошел? ¿Misha? ¿Misha? ¿Qué te vas a hacer, chulik? ¿Qué te vas a hacer, chulik? ¿Qué te vas a hacer, chulik? ¿Misha? ¿Qué te vas a hacer, chulik? ¿Cómo se hace, chulik? ¿Has dio? ¿Misha, chulik? ¿Te vas a hacer, chulik?